¡Sí, señor! ¡Uh! ¡Ah, no! ¡Ah, el manete nuevo! Esto no tendría que ver Rosendo, ¿eh? Esto no tendría que ver Rosendo, ¿eh? Bienvenidos a este nuevo capítulo de Alvato, donde vamos a hacer que tu coche quede mucho más que brillante. En este caso, vamos a trabajar con un vehículo increíble. Y sin más dilaciones, vamos a conocer a este invitado de lujo que tiene más de 50 años con nosotros. Bueno, y aquí estamos con nuestro amigo Héctor. ¿Cómo estás Héctor? Muy bien. Que nos ha contactado para hacerle un tratamiento a esta maravilla que tenemos detrás. Como lo podés ver... Que no, que no, que no es este. No, no, dale un poco más. Acá tenemos... Mirá qué cosa más hermosa. ¡Hemos elegido un día fresquito para... Para tratar de... Al menos no llueve. Contaros un poco la historia de este coche, porque ¿cómo podés estar tan nuevo? O sea, está impecable. Pues el coche, en un principio lo compró Rosendo, el tío de mi cuñada, en noviembre del 70. Y lo tuvo como utilitario siempre. Es un coche que se ha cuidado... Tardamos como uno más de la familia, ¿no? El pequeño Rosendo, lo llamamos. Pero sí que es verdad que aprovecho para utilizarlo todas las veces que me lo permite el día a día. Toda la vida el mismo dueño. Toda la vida el mismo dueño. Y utilizándolo todos los días. Coche utilitario todos los días, desde el año 70 hasta hoy son 50 años. Un poquito más, de 50 años, ¿no? ¿Y de kilómetros ahora qué pienso? Pues la verdad es que yo no lo sé, porque tiene un contador de 99.000 y ahora va por 9.000 otra vez. Yo no sé qué protege la verdad. Justamente por eso, porque se usa, porque no es de coleccionista, me encantaría poder hacerle un tratamiento para protegerlo, o sea, mantenerlo, porque está genial. Y sobre todo empezar a protegerlo. Ahora, el dueño lo guardaba en garaje, se nota. Claro, al estar ahora en el exterior, pues vamos a hacerle cositas para que simular que está en un garaje, protegerlo un poquito. Vamos a darle cariño, dale. Estamos listos. Nos vamos ahora mismo para el centro Albato Luxury Detailing, donde vamos a trabajar el coche. Tenía unas ganas de meterle mano a este coche, o sea, tener todos los productos y toda la infraestructura que tenemos montada para empezar a trabajar. Y no sé, no digo más nada. Vámonos para allá. Tienen otras posibilidades. Es una aventura, ¿eh? Es impecable el techo, todo. Bueno, acá sí que tengo algunas cositas para entretenerme, mirá. Acá sí que tengo algunas cositas para entretenerme. Ahí, ahí. Acá... Oh, por fin le encuentro algo a este coche, hermano. Por fin. No, acá también, ¿eh? Acá ya empiezo a encontrarle más cositas en el interior que van a quedar chulas. A ver, no me voy a enseñar el manual. ¿Manual de...? El manual de uso y entretenimiento. ¡Toma! Por el final. Este es el modelo Berlina. El de Berlina, no es el de campeonato grande. Berlina, ¿qué es lo que está pasando? Mirá, vos. No, no lo puedo creer. No, no lo puedo creer. Té mostrar en los comentarios que valor se le pone a un coche de esto por los kilómetros por los años porque si kilómetros no sabemos cuántos tiene estamos acá que ilusión que ganas de empezar y esto esto antiguamente era un coche familiar aquí entraba una familia de cinco personas fácilmente y este no tiene porte equipaje pero yo recuerdo alguno que otro tenía porta equipaje y ponía las maletas arriba y hasta la bola es verdad que es difícil hacer un antes y después porque es que el propietario lo tiene lo tiene bien limpio lo que yo creo que le vamos a dar un poco más de brillo yo creo que podríamos conseguir un poquito con la nariz creo que le quedará un poquito más de brillo a pesar de que el coche está impecable y justamente por eso podemos hacerle cosas que lo protejan para que dure 50 años así que hay ciertos detalles de mejorar pero completamente todo el coche hay que protegerlo no 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 Vale, ahora vamos a descontaminar toda la chapa para que quede bien bien suavecita y aplicarle un producto nanotecnológico. La polución industrial, o sea, la contaminación, al final se deposita sobre la carrocería de los coches. Bueno, sobre la carrocería de los coches y todo lo que hay por la calle, pero sobre todo en los coches que es lo que más expuesto está. El coche ya estaba limpio y fíjate que al aplicarle, al quitarle la contaminación, vuelve a quedar todo sucio. Esto es contaminación que existe en el coche, pero aunque lo laves, cuando te dicen lávame el coche, si tú lavas el coche, esto no sale. O sea, solo sale de esta manera. Brutal, ¿eh? Esa brasileña es lo mejor que está inventada en la paz de la tierra, ¿verdad? Yo pensé que no te iba a quitar, ¿eh? Voy a hacer un pequeño break gracias a nuestros amigos I Love You, patrocinadores Red Bull. No sé cuál tomar. Vamos a probar esto. Esta locura. Me va a dar alas para sacarle brillo a este chiquitito. Está buenísimo Es chiquitito y pensé que nos iba a llevar menos tiempo Pero hemos sido hasta cuatro personas trabajando detalle por detalle ¡Vamos! ¡El balete nuevo! Esto no tenía que ver Rosendo Esto no tenía que ver Rosendo Es que le hemos puesto el nombre de Rosendo por él ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Mira los cromados! Parecían que no iban a revivir los cromados ¡Mira el nuevo! ¡Es un espejo! ¡Qué bonito! Hemos hecho una exfoliación de la pintura Por eso está tan suave ahora y tan brillante Luego le hemos puesto una capa nanotecnológica de cristal líquido Que se ha solidificado para protegerlo Como seca el coche lo tenés afuera Pues había que protegerlo Lo hemos secado con una máquina de infrarrojos Y mirá adentro también Huele a nuevo Huele a nuevo Huele a nuevo Huele a nuevo 50 años después Huele a nuevo Huele a nuevo ¡Wow! ¡Qué pasada! Todos los paneles de las puertas nuevos Los asientos Se restauró el cuero Se hidrató Al igual que las alfombillas La goma Se le volvió a dar otra vez Vida a todo el negro de las gomas La tapicería de atrás La limpiamos Le pusimos la máquina de secar Porque la limpiamos a vapor Y limpiamos No solo la tela Sino lo que hay debajo también Para sacar Ha salido bastante Ha salido bastante Hemos hidratado Absolutamente Todo el cuero De por todo el coche El cromado de atrás Ve cómo se ve Necho Y es que locura Parece que lo Parece que lo cambiamos La verdad que sí Parece que se le ha hecho el cromado A que sí Te digo la verdad No me esperaba Un resultado Tan tan bueno Tenía Tenía bastante miedo En los cromados Porque al tener tantos años Y se veían oxidados Pensé que no tenían salvación Sinceramente Y al ver esto No lo puedo creer Me quedaría todo el día Mirando este cromado O sea Impresionante El cristal de adelante Cuando lo usamos Iba en limpia Los limpia Iba muy despacito Muy despacito Entonces Hemos aplicado también Una capa nanotecnológica Que hace que el agua Deslice Entonces Como los limpia No te dan abasto Pero mucho más seguro La nanotecnología Hace que el agua resbale Y tengas mucha más seguridad A la hora de la visibilidad En la carretera Muy, muy bien Tío Dale, gracias Eh Grande Lo logramos Revivimos al chiquitito Para Rosendo Para Rosendo Rosendo Por ir, Rosendo ¿Dónde estés? Nada Señor Su coche Muchas gracias Enhorabuena Un placer De adelante Gracias Gracias Eh ¿Qué pasa? Es increíble Y todo Ando, Tecno Gracias Este tipo De resultados Increíbles Solo puede ser realizado Por gente maravillosa Como el equipo Que trabaja aquí Así que Si tú Quieres ser el próximo En ver resultados De este estilo Para tu coche Dejanos un mensaje En los comentarios Que lo leemos todos Gracias Hasta la próxima ¡Gracias!